hola amigos estamos en un vídeo más nos encontramos aquí todos agarran sus escobas cuate pasaron a mi escoba hoy voy a grabar hoy voy a grabar yo voy a barrer macizo ya la tengo aquí bueno mucha resulta que marvin se fue este apenas ayer y yo voy a hacer una limpieza de las buenas aquí en en el sitio si pueden ver está todo sucio quedaron muchas muchas basura este lo único que soy culpable yo creo que son las botellas de agua pura mucha queso si tomo bastante agua pura y las dejo ahí eso ahorita lo rejuntamos y quedaron muchas cosas como pueden ver vean vean aquí se los muestro aquí allá todo esto aquí quedó bastante basura entonces vamos a tratar de ah por lo menos nos dejó la lata las vamos a vender aquí está ve todo 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 vamos a pegarle una buena barrida por cierto yo acabo de sembrar sandía ayer así que por si en caso un día ven que estamos comiendo sandía es porque siempre bueno mucho ya bryan y el cuate han estado tirando estos palos grandes ayer ahorita fueron a traer a que yo ya saqué a no pero si sólo uno van echando esos dos yo los saqué ayer estos dos ve yo los saqué ayer la lámina yo ayer los partí en cuatro o cinco pedazos los partí en cuatro o cinco pedazos para moda y viene llegando jayden hola aquí estás ya llegaste quería venir aquí contigo bienvenido bebé gracias amigos amigos no ella Dayana 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 hola ¿me bajamos así? sí ya no hay más escobas no ya no este pero hay mucho que hacer hay envases tirados y palos por todos lados vamos a hacer una limpieza buena ¿no? ¿no? ¿cómo se llama? francini francini híjole cierto ¿y si pongan la moto aquí? no más con gala para venir tocar ahí están las láminas otra vez y pongo un bloque encima bueno muchach este el suave va a tapar el pozo porque jayden acaba de llegar ahora estás viendo la osura le recuerdo que se me resbaló el reloj le dejé el aire aquel que a las muertas a mí me pesa eso wey llévatele con aquel david ayúdales porfas que yo pase que no puedo estar cargando eso wey yo sé que me van a criticar por no ayudarles pero yo no me voy a arriesgar no 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 me voy a arriesgar a que se me rompa más la hernia solo por cargar un palo jayden no 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 ese pesa pesa ayúdale cuate ayúdales ajá así 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 no pesa tanto pues pero hubieran cargado cuate jajajaja pesa más el trozo o pesa más quate cuate vamos a ver No pesa tanto Bien, bien sirve Si quieres, pero el nene no te va a dejar ir El nene no te va a dejar ir Hay que recoger latas Francini Grave Porfa Que un litro de perda Ahí se va a juntar para ver si acá está Allá por el palo Lo juntemos y lo vamos a llevar Ay si, si Ay si, si tienes razón Y ahí ven Ahí está, allá en las barrientes De donde están los gigantes Ya bien limpio se va a ver con otra Con otra mirada No, te vas a cortar Ahorita lo que se va a hacer es que Voy a Vamos a agarrir bien aquí Y luego voy a fumigar Si porque ese monte no se murió Todo el monte no decía O se termina de morir Bueno Ya tienen nuevas plantas ya Ya sembré No sé Bueno que ahí no le pega tanto el vapor a las como se llamas Ya no pega Ya no pega Ya tengo ahí limón Guayaba Guayaba De las buenas De las grandes Naranja Mango Otra guayaba Cuchín Girazoles Sandillas Cuchín Rambután Olichas Otra guayaba Y una canela Que aún no le plantaba Por ahí le vamos a buscar un lugar Si primero hay que limpiar Para que Se mire bonito David te quitaste las calcetines Como otra tierra Te quitaste las calcetines Tenga cuidado porque a veces van chayes Frijoles Están y quemados Tienen ahí Y bien bonita Bueno amigos ahí Fabi estaba recontando latas Pero Vean Esto está lleno Y aquí hay más Están llenos Están calientes Salud Eso como lleve Hay una bolsa de cerveja llena Si aquí se ve ¿A quién le gusta la Bush? No ¿A Brian? ¿No qué? No Yo no tomo ¿Sola gallo? Tampoco Ahí déjala Dejala para tomar él Bueno toma No toma esas Yo no tengo preferencias Por ninguna cerveza He probado algunos pero Hay uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis cervezas No, es que no sé Ay ya tírala ¿Quieres esa? Tíralas Tíralas Cában ¿Qué pasó? ¿Qué? Fiesta 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 dice ¿Quieres fiesta? ¿Ese y ahí? Jajaja La verdad que Ya me lo acabo viendo Hay mucho que hacer Ah, veníamos ese parote Todos juntos ¿Cuál? A ver Eh Vamos, cuate No lo apartas Vamos, cargas A usted le va a hacer mal A usted le va a hacer mal A usted le va a hacer mal Ayúdame A usted le va a hacer mal Eh, bien Tráelo para acá Tráelo para acá Ok Casi solo más palos Ahí va Fue Eso le iba a decir Jajaja Con su calzonetilla ¿Qué tal Remangaste para arriba? Con mucho calor Te dio envidia Verme a mí Jajaja Pasa que Ay Le gusta Allá está Dayana Miren amigos Allá está Dayana Allá barriendo Es a terminar ¿Quién era eso? Sabes Solo me mencionan No me siguen Ni conozco Eso monte Voy a volar Voy a volar Voy a volar Y como se me ve Bien Dale Espera Hasta ahí La lámina Cuántate La lámina Para Miren Cuántate Ah Hay planta De zombie Ahí sí se puede Desjuntar Ya miren amigos Allá Dayana hizo Dos Este ¿Cómo se llama? Dos volcanes De basura Tres Allá por todo Lo que es ¿Ah? Ajá Aquí se va a poder Juntar Vamos Sí Sí porque La Dayana Está preguntando Ya ahí ven ¿De veras Y sus pollos May Ahorita Se debería estar Encerrando Son una Conquita Ajá Plantas Conquita 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 ¿Cómo se llama Esa planta Ya ahí Guayaba Decime Guayaba Ajá Guayaba Adornándolo Con ganchos Te vas a llamar También Una moña ¿Qué? Tengo que llamar También más No Ahí se va a llevar Ahí Échalo Ahí se va a llevar Bueno Mucha Ahí vamos Avanzando De a poco De a poco Sí ¿Ya te vas a poner La moña? Ah Para ponerlo Ahí ¿Y las dos? Sí ¿Se hace Los tres ahí? Ahí hay Una tirada Igual Este tubo Hay que hacerlo Por un lado O Pollo ¿Dónde lo van a menear? Te vas a cortar Voy a ponerle más Sí Porque si no Ya iden ahí Pasen arriba de la moto Poquita botella De cerveza Ando tanto La fax Hay un chongo Ya tirado No lo dejes Soltan en la parte Desde arriba Lo bueno Que todas Están enteras No las desposolaron Hay uno Que se están Estuando La parte De abajo Hay que tener cuidado Porque a veces Su agua Vas a barrer Una botella de agua Eso ¿Será que ya completamos El video o no? No Todavía no Falta muchísimo Para completar un video Vamos a continuar Cuando ya se terminamos Vamos a barrer bien Al montón de basura Para que se queme Todo de un solo ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ni David Se asustó Que él le tuvo que echar Bueno Pues ahorita No se va a quemar Todo Fijo Que no se quema Todo ¿Qué opinan ahí Los suscriptores Para deshacernos De la mala suerte Dicen algunos Que debemos de quemar La casa De una vez ¿Qué opinan? ¿Qué opinan todos? Dayana ¿Qué opina usted? ¿Qué dicen algunos Suscriptores Que para deshacernos De la mala suerte De De ¿Quemar la casa? De Ajá De madre Aquí quemar la casa ¿La casa? Ah yo pensé Que puede servir Quemar la casa Allá está Fabi Ella está recogiendo Todos los Los Lo que son Ajá Ella está Prácticamente Recogiendo Todo lo que se trata De embastes Vídeos Rotos Ahí Ahí mismo Ahí se va a quemar Uf yo me cago Para Hay que venir A hacer un exorcismo A la casa De Marvin Para que se vaya La asalación Dicen La asalación Pues Lo de Marvin Que solo problemas Tiene Ah Que ve Por allá Uy Listo 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 Listo